continuando con el programa hoy vamos a conocer más de cerca a la kia carníval turis que viene con una capacidad hasta 11 pasajeros estamos observando el frontal de la nueva kia turis que se mantiene el adn de la marca la nariz de tigre viene con faros alargado halógenos pero en la top viene con faros con luces led observando la parte lateral tenemos los raros de 17 pulgadas los espejos plegables con luces direccionales led viendo la parte posterior tenemos los sensores la cámara de retroceso también la tercera luz de freno más arriba la aleta de tiburón y en la parte superior pues es adaptable a un rack para obtener mayor carga ya estamos en la parte interior del vehículo el volante es multifunción tenemos acá para buscar música para contestar llamadas también el control crucero y en la parte derecha tenemos una pantalla touch screen de 7 pulgadas que es compatible para apple carplay y android auto aire acondicionado es manual independiente piloto copiloto y la parte posterior también vemos acá para usb auxiliar para cargar desde 12 voltios poner nuestros lentes llevar bebidas bueno el apoyo a brazos que acá también tiene para cargar y lo más importante que tiene dos modos de manejo el eco que es para el ahorro de combustible y lo que algunos que le gusta pues un poco manejo más deportivo tiene el sport viene con una caja automática de seis velocidades la diferencia que hay en este modelo es que siempre estamos acostumbrados que el freno de mano lo vamos a ubicar en este lugar ya sea eléctrico como también convencional ahora lo tenemos en la parte inferior como un tercer pedal en la puerta del piloto podemos encontrar los principales comandos por ejemplo los pestillos eléctricos tanto de la parte delantera de la puerta como la posterior acá tenemos los espejos laterales y para el bloqueo de puertas el timón es regulable en altura y profundidad y se activa con esta palanca que observan acá el asiento puede deslizarse para adelante y para atrás de forma manual también tiene el respaldar lumbar que es interesante derecha adelante para el lado de atrás y acá también para regular algunos que sufren de la columna pues de derechos un poquito más para atrás ahora vamos a conocer la parte más importante de la camioneta que tiene la capacidad hasta 11 pasajeros como verán es muy práctico se abre de forma manual y es deslizable para ambas puertas tanto a la izquierda como también la derecha vamos a subir ahora a la parte posterior ya estamos ubicados súper cómodos estamos en la segunda fila bueno tenemos el revistero llevar periódicos recargar nuestro teléfono poner bebidas más abajo tenemos por ejemplo para poner lentes o nuestra nuestra billetera y los asientos los asientos depende de cada uno si yo lo quiero poner un poco más atrás también se desliza aquí pero es manual regulable también acá los costados que tienen una como un resorte ahí lo tenemos ahora si van tres en esta segunda fila acá tienen algo como una bisagra y puede ir un tercero son tres en la segunda fila o de lo contrario pues lo pueden poner acá pueden poner una pequeña tablet y también acá bebidas esta misma operación que acaban de ver también se repite en la tercera fila y algo importante también que son los ductos que tienen para el aire acondicionado en la parte posterior tiene la segunda y hasta el fondo la tercera fila como ustedes pueden observar no vemos nada se preguntarán dónde está la cuarta fila esto sirve para llevar la maletera pero antes de la cuarta fila también acá podemos observar en la parte lateral izquierda lo abrimos y acá tenemos todos los instrumentos necesarios que puedan por ejemplo bajar una llanta que se yo tenemos la gata tenemos todo lo necesario y ahora vamos a ver la cuarta fila ahí está así de fácil y ahí tienen los tres asientos bueno acabamos de terminar el test drive de esta nueva kia carníval turis que viene con un motor 3.3 que les pareció ahora pueden visitar todos los concesionarios de kia a nivel nacional